¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Amigos, este video es patrocinado por el señor Víctor Rojas. Él acaba de grabar un nuevo tema donde cuenta un poco las vivencias del pueblo, específicamente de su pueblo, que se llama Achutla. Y precisamente así se llama esta canción, Achutla. Y nos invitó a que le hiciéramos un pequeño video tipo spot, antes de que salga el video oficial, que muy pronto lo van a estrenar. Esta canción fue grabada en los estudios del amigo Héctor Villa. Amigos, se la recomiendo, está muy buena la canción. Acabamos de terminar de editar el spot, les voy a dejar el video para que escuchen un poquito de esta canción. Que muy pronto va a estar por las redes sociales, amigos. Espero que les guste y aquí se los dejo. Arriba, Achutla, compadre. Amigos, voy a cantar esta mi tonada, esta mi canción, para cantarle a mi tierra, tierra que llevo en mi corazón. Con sus calles empedradas, desde el gallito hasta el panteón. Y pasando la angostura, de allá se mira rancho en patrón. Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez estamos aquí con los amigos festejando realmente felices el nuevo tema que vamos a lanzar este mes, si Dios quiere, con mi compadre, con el amigo Cross. Le mando un saludo muy fuerte a nuestros amigos, los achutecos, por supuesto, orgullosamente achutecos. Les mandamos este tema que compuse para el pueblo, por supuesto que sí, desde aquí, donde plasma todas las vivencias, los recuerdos, las cosas bonitas que vivimos nuestros amigos en la infancia. Entonces, de eso se trata el tema. Ojalá y nos apoyen, ojalá y les guste. Les mandamos un abrazo, por supuesto que sí, y síganos apoyando, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Arriba, Achutla, y su gente que ya tiene canción. Chalo, compadre.